Ella tiene el cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si mi chica bomba Muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la aventura Ponete un flash, ponete un flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí Mi chica bomba, mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Mambo Para bailar y gozar La banda Ella tiene el cuerpecito, que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el suil me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy La que me atrapa, mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailas tú con ella, te quedas loquito Es fuego lo que tiene, mi chica en su cintura Cuando mueve el esqueleto, que esa dosura Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Muérete un poquito más, muérete un poquito más, muérete un poquito más, suavecito Pone tu plan y gozalo, bailalo, la ventura y callalo